Radio Abierta se enlaza con Guatemala. El pasado 18 de junio se llevó a cabo la última sesión del ciclo escolar de Radio Abierta en el Salón Esmeralda de la UPN a Jusco. En esta transmisión en vivo vamos a enlazarnos con Pablo de Guatemala para tener un reporte de la situación. Con el tema del desastre natural ocurrido en Guatemala el pasado 3 de junio, estudiantes de la UAM Xochimilco y la UPN se comunicaron vía telefónica con estudiantes guatemaltecos para discutir sobre la situación que atraviesa el país centroamericano y cómo pueden apoyar los jóvenes mexicanos a las comunidades afectadas. Tenemos que no tenemos tanta agua para satisfacer las necesidades de la comunidad. Puedes decir la población indígena en Guatemala cercana al volcán y a la erupción. Radio Abierta, titulada ahora por los alumnos Radio Chanit, es un dispositivo pedagógico realizado por académicos con el objetivo de incluir a los estudiantes universitarios en la producción radiofónica y la discusión de temas específicos como identidad, medioambiente, partidos políticos, entre otros. La próxima sesión se llevará a cabo el próximo 13 de agosto de 12.30 a 14.30 horas. KONSTANDO